El cine generalmente te lleva a lugares muy mágicos, que pueden también no ser muy mágicos, que te dan vértigo, claustrofobia, ansiedad, cansancio, asco, pero generalmente siempre todo termina bien. Hace poco me pasó que tuve un rodaje en los túneles en un subsuelo de una institución pública muy vieja, donde antes estaban las calderas. Un túnel muy chiquitito, muy bajito, que bueno, era un poco asfixiante, pero después de estar un rato más o menos te acostumbrabas. Apenas llegué al equipo y empezamos a hacer el montaje técnico, empezamos a hacer el recorrido del túnel y más o menos 60 metros adentro voy caminando y la veo a mitad del camino una rata. Muy grande, muy regordeta y muy muy muerta. La desplazo hacia un costado y le aviso al equipo que seguimos porque el tiempo en las locaciones generalmente es limitado, así que avanzamos, seguimos, termino el rodaje, voy, cierro con los distribuidores y vuelvo y el grupo gritaba y se enojaba, como que había que sacar la rata, que alguien se tenía que hacer cargo de la rata porque había que volver. La rata con esa humedad, chao. Olor por todos lados, horrible, bueno. Como que agarrar ratas muertas no es la especialidad de uno, ni siquiera es el trabajo que le corresponde a uno, pero en silencio voy, agarro unos guantecitos, agarro una bolsa y le pido a alguien que por favor me haga de iluminador porque el túnel no tenía luz. Entre un poco de duda y asco porque pues rata muerta, con mucha habilidad inserto la rata dentro de la bolsa y en el camino que hago hacia arriba, hacia donde, hacia afuera del túnel, hacia afuera de la institución para depositar la rata, me di cuenta de lo siguiente. Primero que amo mucho mi trabajo y que estoy dispuesta a hacer lo que da falta para hacer que mi trabajo sea mejor y cada día los equipos le pasen mejor. Y al mismo tiempo que voy a cuidar a mis equipos por sobre todas las cosas y que no hay nada, nada que nunca no voy a hacer porque un rodaje salga bien y porque mi equipo tenga un lugar seguro y cuidado para hacer su trabajo.